¿Por qué es una persona que tiene alergias, rasquiñas en su cuerpo? ¿Por qué anda enfermo gástricamente? ¿Por qué es una persona de 22, 23 o 24 años? ¿Y tiene cansancio que no lo tiene ni una persona de 80 años? ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas han sido enterradas en cementerios por medios de brujería, por medio de rituales negros, por medio de hechicería, los han tirado a una cama. He visto hombres que dicen ser valientes, hombres que dicen ser machos, se matan con cuatro o cinco personas, se agarran a bala, a cuchillo, y los he visto que una mujer los domina con el dedo pequeño, los pone a dar huevos sin ser gallina, a dar leche sin ser vaca. ¿Por qué? Porque existe el secreto, porque existe el misterio, porque usted querido hermano, si no se ayuda, nadie lo va a ayudar. Recuerde mis teléfonos, llame ahora mismo, mañana puede ser tarde. 313-820-3375 y 313-838-5822 para que usted me consulte. Estoy en Yopal, Casanare, en Tunja, Boyacá, en Paipa, Boyacá, en Villavicencio, en Bogotá, Barranca Bermeja, Cúcuta, otras sedes. Yo las atiendo personalmente, por eso atiendo a puerta cerrada y con cita previa. Lo que usted me consulte a mí es como confesión de cura o como consultoría de psicólogo, hermano, porque es algo privado, algo espiritual, algo sagrado, algo que nadie más puede saberlo. Yo soy su amigo, yo soy su hermano, yo soy Sebastián Santeiros. Estoy para servirle a usted y a la humanidad perdida, cansada de querer buscar la felicidad, cansada de querer encontrar el éxito. No sufra más por esas deudas, por esos dolores de salud, por esos quebrantos de salud, por esas angustias, porque su pareja se fue, yo la regreso. Yo la ligo, si usted ha ido a otro sitio y no ha encontrado la solución, consúltame, soy tu amigo, soy tu hermano, soy la persona directamente que te puede ayudar. Todo problema, por imposible, por difícil que sea, tiene solución. Estoy para servirte y para decirte que con mi ayuda y la ayuda espiritual de la santería cubana, de la santería brasilera, de la santería yuruba, de las ciencias ocultas de alto poder, todo se puede lograr. Con este rezo espiritual me voy a pasar a despedir de todos ustedes, mis queridos hermanos, diciéndoles que el arquitecto del planeta, el astro rey y la madre luna, los acompañen. Los amo mucho, los llevo dentro de mí y el éxito está al alcance de su mano, marca ahora mismo. 320-257-0666, 313-820-3375.